Poncho, bueno, ¿cómo están para mañana? Sabemos que Católica se le puede abrir una ventana o una puerta de ganar a Talleres de Córdoba mañana, sobre todo que juegan en condición y se están jugando unas chances para poder clasificar a este otro torneo continental. Todo el éxito, muchas gracias y siempre muy buenas tardes. Muchas gracias. Así que nada, espero que mañana sea un día lindo para nosotros, que podamos conseguir este nuevo objetivo que es meternos ya en Copa Sudamericana, seguir trabajando y entrenando para poder levantar el nivel tanto individual como colectivo. Así que esperemos que te vamos a dar ese regalo y poder meternos ahí en la copa.